Música Viendo los chitos como están En un capítulo nuevo de mucho tiempo Que si efectivamente no subía videos Esto voy a traer Loot Cray del día de hoy, esta es la última Caja que compré Ya no estoy suscrito a Loot Cray Y esta caja de la temática de octubre Del año 2019 Me llegó como en febrero De este año Por distintas razones no la había podido subir Y se las quiero traer hoy día Porque hace tiempo que no la había subido video Y quiero que partamos Con este video y terminemos Con Loot Cray, así que Caja abierta, Loot Cray de los chitos Temática, no me acuerdo, pero es de octubre Así que debe ser alguna temática De terror o algo así Partimos Con la colera, siempre la colera Es lo primero No sé de qué es Deadpool, aparece abajo No sé qué dice ahí Deadpool Ahí está, es de Deadpool la bolera Deadpool, ahí pone un pollito Está buena la bolera, está bonita Está como roquiera Es de Deadpool Ahí está La bolera Ahí La podemos dejar ahí ¿Qué más tenemos? En esta caja no venían muchas cosas Debo decir Pero veamos qué más hay acá Ya no viene la tarjeta Ya con los temas Tenemos The Lost Boy Es una serial No sé de qué serial es Si ustedes la ven o la conocen Vamos a traer en la cámara The Lost Boy Fun fact Un hecho divertido Y tenemos por detrás Los protagonistas Yo no tengo idea De qué serial es de Dorochito No sé de qué se trata Pero es de Warner Bros Es una tarjeta No sé de qué será esta tarjeta Ahí la vamos a ver Tenemos el pin Que es de Nosferatum Uno de los primeros géneros De terror De vampiros Ahí está Nosferatum El pin Con el actor En ese tiempo Que encargo Ahí sí Ahí Nosferatus Ahí sí El pin A la colección Que tenemos De pin Que la tengo por ahí Y arriba En algún momento Se la voy a mostrar ¿Qué más tenemos? Tenemos una bolsa Ahora que ya nos están dando En Chile sobre todo Bolsas Para Plásticas Por el tema del medio ambiente Están dando bolsas De De cómo se llama De tela Y dice Night of the Living Dead Esto es una película Si no me equivoco No sé si es No sé si es Esa película Pero La bolsa Dice Ahí está Night of the Living Dead La noche de los muertos vivientes Es una película Muy antigua Año Ochentitanto Si no me equivoco Acerca de unos zombies Me acuerdo La noche de los muertos vivientes Es un clásico Hoy en día Del terror Esta película Y es una bolsa Para ir a comprar Pan Aquí ustedes pueden meter Cosas Etcétera Etcétera Está bien Bien Genial Para tenerla Por ahí Para ocuparla Finalmente ¿Qué tenemos? Vamos a ponerla A poner aquí nuevamente De Deadpool Y tenemos una figura De Drácula Es un juguete Siempre Lootcroy dice Ahí dice Miren Siempre Es un No es un juguete Es una Una colección De adultos Veamos ¿Qué es? No tengo idea ¿Qué es esto? Es una figura De Drácula Los ferratos Sí, efectivamente Es una figura De Drácula En su Cofre No, cofre Un sarcófago No, no un sarcófago Un sarcófago De los egipcios Es un atau Directamente Un atau Es una figura De Drácula Está interesante No sé quién Realiza esta figura Dice Pencil sharpener Ah Es para colocar Un lápiz Pum ¿Algo hará con esto? No sé No sé si tendrá Algún tipo de movimiento Usará pilas No, claro Veamos Parece que sí Ocupa pilas Ah, no Viene el lápiz Ah, y el lápiz Es un sacapuntas Eso es lo que es Es un sacapuntas Viene con un lápiz Que simula Que es una estaca Miren Es como una estaca Y va ahí Ahí Y es un sacapuntas Ustedes le pueden Ah, sacar punta Está como si le estuvieran Enterrando la estaca A Drácula Bien novedoso Un sacapuntas Muy elaborado Sencillamente O sea Con un sacapuntas Así O sea Como bien Bien entretenido Ahí como Para tenerlo Como figura Te pregunto Oye Esa figura Es un sacapuntas Está bien entretenido En ese aspecto Lo vamos a dejar acá En la caja Y Dorochitos Es la última caja La última caja Que tenemos De Lootcray Ustedes saben Que estamos en pandemia Estamos en En un tema De ¿Cómo se llama? Del virus Del corona Y Venía Haciendo un resumen La polera De Deadpool La bolsita De la noche De lo último De los zombies De los muertos vivientes El pin De Los Ferratus El Fun fact El hecho divertido De esta serial De Lost Boys Los niños perdidos Nunca la he visto En sé qué trata Coloquen en los comentarios Si es buena la serie Si no la he visto Y el Saca puntas De Drácula Eso es todo Eso es todo Lo que viene Más el tema De La tarjetita Siempre de Lootcray Y esa es la caja De Octubre La temática No sé cuál es la temática Porque ya no viene Como les digo El tema de De cómo se llama De De la tarjetita Que venían Todos los productos Que venían Así que Eso de los chitos Lootcray Corto Les voy a colocar En el título Cuál es la temática Por si usted Esta caja ya la tiene O no la tiene La compra o no la compra O nunca les llegó No lo sé Así que los chitos Este es el video De Octubre 2019 Lootcray Que ahora es Lootcompany Porque Lootcray Ya fue comprada Por otra empresa Así que los chitos Gracias por ver este video Vamos a dejar la caja por acá Nos estamos viendo en otro video Vamos a traer películas O sea Comentarios de películas Que fue con lo que partimos Del canal Juegos Algunos que dejé olvidados Por ahí los vamos a traer Y también Algunas otras cosas Entretenidas Unboxing De las películas Que traemos siempre Y bueno Todo lo que viene En el canal de los chitos Así que nos estamos viendo Cuídense Y chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!